No lo podemos tocar porque, digo, no somos policías, pero los puntos ya lo sabe, lo sabe, este, pues el CEPRAC lo debe de saber, desde esos puntos, cómo se manejan, cómo trabajan. ¿Pero si es grave entonces el cubo? Sí, se está grabando, no es grave hasta ahorita, podemos detener un poco si se empieza a trabajar. ¿Cuántas denuncias usted ha recibido, por ejemplo, en una semana? ¿Por qué dice que es grave? ¿Cuántas denuncias usted ha recibido? No, no es grave, yo no dije grave, yo dije, se está grabando, sí, se está grabando, denuncias, pues hemos tenido del geo, de todo lo que es geo, todo lo que es zompante, sí, entre 30 y 35, no son demasiado, no, no, totales, sí, porque la gente, tú sabes que ni siquiera van a denunciar cuando les sucede algo, un robo, ni eso, ni a la fiscalía, porque la fiscalía tampoco los atiende, aproximadamente, sí. Y casas habitación. ¿En lo que va del año? En lo que va del año, sí. ¿Casas habitación o negocios? Negocios y casas habitación, sí, se han metido en las casas geo, las privadas de casas geo. Particularmente ahí en Lomas de Aguatlán, me parece que el problema principal es el robo de llantas, ¿no? Sí, desvalijamiento de vehículos, sí, pero no solamente a Aguatlán, le cae a Zompantle Norte, Zompantle Sur, los que dejan sus carros o se meten a las unidades, pero esto viene ya una enfermedad ya de años, no es apenas. Gracias, me recuerda. Muchas gracias. 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 Gracias.